Unión Civil Un todo de apoyo Porque es complicado, si es útil derivado Se requieren normas faciliten un legado Si luchamos por derechos y por igualdades Y en esencia las personas son iguales Cada uno es libre de escoger y quién es quién Para decirte cómo hacer Y por religión nadie debe implantar nada Porque cada uno tiene su propia mirada Unión Civil Un todo de apoyo Un todo de apoyo Solo porque algunos tienen una percepción No por eso tiene relevancia su opinión Si no me afecta a mí, sé que no te afecta a ti Como todo derecho no se debe suprimir La orientación sexual de las personas no determina Si serán buenas o malas jamás Basta con la intolerancia y las rivalidades Basta con la ley y Dios, todos somos iguales Unión Civil 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 Todo de apoyo Todo de mi 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 apoyo Gracias.